Soy María del Martor, directora de la Escuela Mariló Casals y además directora del Congreso de Tarot de Barcelona. Estamos aquí para celebrar el Día del Taromante y como su nombre dice, es para todas aquellas personas que amamos el tarot, tanto los que estudiamos el tarot, los que enseñamos el tarot o para aquellas personas que consultan el tarot o que son aficionadas al tarot. Por un lado, en el Día del Taromante, de alguna manera tendríamos que dar las gracias a todas aquellas personas que nos han abierto camino. Personas importantes como Etelía, Gebelén, Lenormand, White, Levi y muchos otros. Agradecer a todos ellos que nos han dado sus conocimientos. Por otro lado, también tenemos que agradecer al tarot mismo. Yo os recomiendo que estos días toméis el tarot en vuestras manos y de alguna manera le agradezcáis todo lo que os aporta y os enseña. Y también no puede haber una celebración sin que haya reunión. Por lo tanto, es un buen día para reunirnos, para reunirnos con aquellas otras personas que comparten este amor y este cariño para el tarot. Reuniros, hacer una pequeña fiesta, participar en algo y de alguna manera hacer algún intercambio. Amemos, respetemos y dignifiquemos el tarot. Pongámoslo en un sitio importante en nuestra vida. No me queda más que decir, sino que tengáis un feliz Día del Taromante. Hasta pronto.